Presentamos la desinfección de las manos con alcohol gel, según la Organización Mundial de la Salud. Soy Yasno Yarse, técnico en enfermería del Cefán Miguel Solar. Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Una vez secas, sus manos son seguras.